¡Ah! ¡Pero qué buen día para echar la huevota! Voy a ponerme a jugar mi juego favorito de toda la historia. Un juego que podría jugar todos los días y todas las noches. ¡Wow, mexican! ¡Qué espectacular juego vas a jugar el día de hoy! Seguramente tu juego favorito debe de ser uno bien terrorificote acá. ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Claro! Juegos de terror. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Acaso estabas jugando aristoputas? ¡No! ¿De qué hablas? Estaba jugando un juego bien terrorífico. No apto para todas las audiencias. ¡Por supuesto! ¡Wow, mexican! ¡No puedo esperar a que nos cuentes más acerca de ese juego de terror! Porque al parecer sabes ponerte a jugar, pero no sabes ponerte a trabajar. ¡Pinche huevón! ¿Me dijiste huevón? ¡Ah! ¡Bienvenidos a un nuevo video, culones! ¿Después de... dos meses? ¡Qué descuidado! ¡Ay no! ¡Dos meses sin subir video! ¡Ay no! Creo que nunca lo he mencionado, pero tengo toda una carpeta llena con todos los temas que me recomiendan para próximos videos. Donde la mayoría son comentarios exigiéndome la parte número 2 del catálogo Mandela. ¡Ja ja! Vean ese güey. Ese güey piensa que voy a sacar la parte 2 del catálogo Mandela. El día de ayer abrí esa carpeta para revisar todos los temas que ustedes, culones, me recomendaron. Y segundos después, la cerré. ¡Ay no! ¡Qué descuidado! Otra vez haciendo videos de temas que ni al caso. ¡Ay no! Hay dos cosas que me encantan en esta vida, culones. Los juegos de terror y las mujeres. Lo primero, por su fantástica ambientación. Por su arte. Y por toda la planeación que existe detrás de estos. Y lo segundo... Bueno... Ya saben por qué. En mi infancia tuve una laptop donde dedicaba la mayoría de mi tiempo a mis dos grandes pasiones. Aquí fue donde encontré varias joyitas como... Obscure, The Aftermath, Eternal Darkness, Dead Space, Condemned, Criminal Origins y a Alexis Texas. ¡Ay no mexican! Este es un video de terror. Deja de hacer chistes. ¡Ay no! Lo que tienen en común estas cuatro sagas de videojuegos son... Los monstruos completamente perturbadores y macabros. La ambientación sombría. Y... Arriba de todo... El terror psicológico. Yo soy un amante del horror psicológico. Prefiero asustarme con una historia que te atrapa. Junto con una ambientación única. A con un screamer que te hace... ¡Buuu! Ya te asusté, ya te asusté, buu! Ya te asusté. El terror psicológico es el único capaz de provocar aislamiento. Sentir que estás en un vacío en el cual nadie te va a poder ayudar. Una sensación que te va consumiendo poco a poco. Hoy revisaremos mi juego favorito de todos los tiempos. Un mod que fue hecho para un juego que salió hace más de 15 años. Pero que es aún más terrorífico que cualquier juego de terror moderno. Pero para poder comenzar a descender en este viaje directamente a lo macabro. Y directamente a la locura. Primero debes de responder la siguiente pregunta. ¿Tú le tienes miedo a los monstruos? Afraid of Monsters es uno de los tantos mods que fueron creados para el primer Half-Life. Este mod fue creado por Team Skylar Carbarp, como se diga. Puede que este nombre no te suene a nada. Y bueno, ¿a quién? Pero los reconocerás inmediatamente en cuanto te diga que ellos también crearon al aterrador juego Cry of Fear. Oye mexican, pero a mí todavía no me suenan. Pero ¿cómo no los vas a reconocer, perrito con el pito de fuera? Si es el juegazo que jugó el Town Game pollas hace tiempo. Team Skylar también fue responsable de otros mods. Tales como el famoso Resident Evil Cold Blood. Y sí, puede que por los clips que te esté poniendo de fondo, ya hayas concluido dos cosas. La primera, que estos mods no son normales. Estos mods tienen un ambiente terrorífico. Pues Team Skylar se dedica a producir videojuegos de terror psicológico. Y la segunda, que si deslizas hacia acá, mira por Dios, aquí está el Supergracias. No lo habías encontrado, vaya por Dios. ¿Quién lo diría? ¿El límite son 5 mil pesos? ¡Wow! Pero qué cocos, 5 mil pesos es muy poco. Debería sonar más. Anda, dame tu dinero. Afraid of Monsters no se queda atrás. Toma mucha inspiración del terror psicológico de videojuegos como Silent Hill. Y del survival horror de Resident Evil. Durante todo Afraid of Monsters, podemos notarlo. Con enemigos veloces que te toman por sorpresa. Donde la dificultad no se encuentra en cuántas balas te quedan. Si no, en si eres capaz de acertar los disparos. Ya que durante todo el juego, encontraremos muchas secciones que nos tomarán por sorpresa. A pesar de que los recursos, como la munición, no escasean, notarás que de alguna forma te faltan secciones donde tienes que enfrentar a varios enemigos, pero, oh sorpresa, ya no tienes ninguna bala. Las balas las desperdiciarás una y otra vez. Pero no porque los enemigos son muy rápidos y no les puedes apuntar. O porque la mira del juego es mala. Las municiones las desperdiciarás una y otra vez por simple y puro miedo. Créanme cuando les digo que este juego les provocará demasiada tensión. Y esto viene de mí, una persona que ha jugado de todo. Y sí, puede que lo veas como una tontería. Los enemigos son poligonales. Los sonidos son de mala calidad. Por Dios, tienes una metralleta. Con esa la otra vez se metieron los Zetas a mi escu... El juego funciona en un motor de hace más de 24 años. Gold Source. Pero para mí, esto hace a Afraid of Monsters más especial. Obtienes una sensación única. Jugando algo que a simple vista se ve viejo. Tan viejo que pareciera que lo estás jugando en aquella computadora vieja. Hace tiempo. Te vuelves un niño de vuelta. Un niño descubriendo todo un macabro mundo. Un mundo que te está escondiendo un terrible secreto. ¿Cómo es que este juego te provoca miedo? Pues me remonto a la pregunta del inicio, culones. ¿Ustedes le tienen miedo a los monstruos? Creo que ya apreciamos demasiado el gameplay y el arte de este videojuego. ¿Por qué no mejor nos enfocamos en otra cosa, culones? La historia. Este juego esconde entre su código una historia macabra, oculta, enrevesada. Trazada a través de varios finales que debemos de ir descubriendo. No nos contarán la historia con una hoja tirada en el piso que debemos de leer. La historia la debemos de ir descubriendo con nuestras acciones. Ya que el final que consigamos depende enteramente de cómo hayamos jugado el juego. Cuántas veces morimos, qué tan buenos fuimos y qué tanto miedo le tuvimos a los monstruos. Más adelante, esto tendrá sentido, culones. A partir de aquí, habrá spoilers. Así que si quieres jugar este juego por tu propia cuenta y experimentar todos estos horrores, te espero. Este video no se irá a ningún lado, precioso. ¿Este video se encuentra almacenado en los servidores de YouTube o no? Puede que este video ni siquiera sea real. Puede que ni siquiera sea real nada de lo que estás viendo. Hospital de Markland El juego comienza de esta forma. Dándonos un paseo por el hospital Markland. Un hospital completamente vacío, frío, desolador. No hay nadie en este hospital. Nadie más que una sola persona. David Lederhoff. El personaje que estaremos controlando durante todo el juego. David entra al baño. Y aquí nos damos cuenta de lo roto que se encuentra. Pues este tiene una severa adicción a las píldoras. Una adicción que poco a poco está consumiendo su vida. Él vino al hospital de Markland para recibir ayuda con esto. Pero tan pronto como él entra al baño, se encuentra con las píldoras a las que él es adicto. Esperándolo, tranquilas, en el lavamanos. Es aquí cuando una extraña y bizarra tentación se le es presentada. Realmente necesito tomar estas pastillas. No puedo dejar de tomarlas. Maldición. Incapaz de resistir la tentación, David termina tomando las píldoras. E inmediatamente después, la puerta del baño se abre, incitándolo a entrar. Una vez más, se nos da el control de David. Y una vez entramos al baño, todo el mundo, como lo conocemos, se deforma de una manera bizarra. ¿Dónde estoy? Nos encontramos en un mundo bizarro. Con cubos, ojos, mensajes, personas y árboles dibujados a mano. Todo este bizarro mundo no tiene sentido. Un mundo desorientador del cual únicamente sabemos que debemos de seguir las flechas. Mientras avanzamos, vemos prisiones vacías, salvo una. Representando que aquí, el único prisionero, somos nosotros. Prisioneros de la química. Prisioneros de nuestra adicción. Mientras más avanzamos, nos encontramos con una especie de baño. Con un nuevo mensaje. Sigue lo rojo. Una vez nos lanzamos, nos encontramos con muchísimas pastillas de colores. Pero, como nos lo dictó el mensaje anteriormente, debemos de seguir únicamente lo rojo. Lo dañino. Aquí se nos presenta una sección de plataformeo en completa oscuridad. Y los controles son un asco. ¿Piensas que eso me va a detener? Pero el hecho de que los controles sean un asco, tiene su explicación. La cual, revisaremos más adelante culones. Luego de más plataformeo, y unos cuantos sustos. ¡Oh, mierda! ¿Eso que era? ¡Estúpido! Logramos por fin salir de este extraño mundo. Y volvemos al baño de Markland. Donde todo comenzó. Aquí es donde nos damos cuenta que nos desmayamos luego de tomar esas pastillas. Lo que estuvimos experimentando fue una completa pesadilla. Pero esto es... Extraño. Puesto que en el espejo del baño, logramos ver... Un ojo. El mismo ojo extraño que habíamos visto en el bizarro mundo que habíamos visitado hace poco. Como si la pesadilla nos hubiera seguido al mundo real. Una vez salimos del baño, nosotros ahora tenemos acceso a todo el hospital Markland. Mientras investigamos, logramos encontrarnos con un cuchillo en un baño completamente lleno de sangre. Algo completamente raro. No se supone que esto debería de estar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? El hospital parece estar cerrado, como si nos hubiéramos desmayado por horas. No hay absolutamente nadie en el hospital. Estamos solos. Y aquí es donde las alucinaciones comienzan. Mientras investigamos otros cuartos en el hospital, podemos darnos cuenta de varios momentos de tensión. Momentos que nos harán saltar de nuestra silla. Pero también nos indicarán que algo no está bien con nosotros. ¿Cuál es el cómodo de una pareja de músicos? Es que la señora toca al señor y la viola... ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Apareció el tilín, ey. ¿Tilín, qué pedo? Presenciamos alucinaciones. Escuchamos a personas caminando, pero no podemos ver a nadie. Aquí es donde nos preguntamos si todo esto es parte del juego o de nuestra mente. En un ambiente de kenopsia, nuestra mente nos está jugando una mala pasada. Viendo mi retransmisión de nuevo, pude notar que las alucinaciones visuales sí están ahí. Están programadas para que aparezcan, pero los sonidos no. Algo completamente aterrador. Mientras lo jugaba, escuchaba sonidos. Personas estando ahí. Pero cuando veo la repetición, noto que sus sonidos nunca estuvieron. Como si mi mente me hubiera jugado una mala pasada. O más bien, como si mi mente fuera capaz de vislumbrar lo que mis ojos no fueran capaces de ver. Comenzamos a encontrar cuartos sin sentido, con letras y sangre por doquier. Y los sonidos que parecían alucinaciones, comienzan a hacerse realidad. Podemos escuchar ventanas rompiéndose. Personas riendo. Tanto en la vida real, como en el juego. Podemos notar que algo se encuentra completamente mal. Como si David siguiera en la pesadilla. Como si nunca hubiera salido de ella. De todas formas, ¿qué hay con ese ojo que encontramos en el baño? Querido conserje, tengo un problema con algunas luces. ¿Podrías por favor apagar la electricidad durante un momento para que así pueda arreglarla? Mientras exploramos el hospital, nos encontramos con un enredadero de cables eléctricos. Funcionando como una especie de cerca eléctrica. Y sí, culones. Es exactamente lo que están pensando. Esto nos obliga a apagar la electricidad para poder atravesarlos. En nuestra travesía, nos encontraremos con una de las herramientas médicas por excelencia. La pistola. Una vez armados, finalmente llegamos a la sala de mantenimiento. Donde aquí podremos por fin apagar la electricidad. Sé que es necesario para avanzar en el juego. Y de cualquier otra forma, nos quedaríamos en este espacio liminal. Encerrados entre las habitaciones del hospital para siempre. Pero esta es la peor decisión que puedes tomar en el juego. Y aquí es donde el juego comienza. Nos encontramos en un punto sin retorno. La realidad de David. Nuestra realidad se ha convertido finalmente en una pesadilla. Nuestra única solución es luchar. Los tristes y vacíos pasillos que experimentamos por primera vez se han llenado de doctores zombies descontrolados. Temblando, gritando, con un único propósito. Acabar contigo. A estos enemigos se les da el nombre de twitchers. Son veloces. Son impredecibles. Pero sobre todo, son aterradores. Tienes que abrirte pasos sobre ellos. Únicamente con un cuchillo y con unas pocas balas. El juego pasó de torturar psicológicamente a aterrar. Todos los monstruos que te imaginaste que se encontraban en cada esquina del hospital se han hecho realidad. Pero está bien. Porque tú no le tienes miedo a los monstruos. ¿Verdad? No solamente debes preocuparte por tu munición. Aquí entra en vigor otra mecánica del juego. La linterna. Alrededor de todo el juego deberás de ir encontrando baterías que te ayuden a iluminar toda tu travesía por este. La luz es un completo asco. Apunta para donde quiere la cabrona. Pero créeme que será tu mejor amiga. Ya que sin ella... No verías absolutamente nada. A esto hay que añadirle las píldoras. Pues son nuestro único recurso para sanarnos. Sí. Así como lo oyes. No existen vendas ni botequines. Las píldoras a las que somos adictos son a su vez las únicas capas de curarnos. Oye mexican, pero... ¿Que no se supone que las píldoras te sumergen en una profunda pesadilla? Claro que lo hacen perrito con el pito de fuera. Claro que lo hacen. Considerando la pesadilla que experimentamos gracias a ellas. Y considerando que David está en Markland únicamente para tratar su adicción a estas. Podemos darnos cuenta de este interesante detalle. ¿Qué es lo que las píldoras le están haciendo a David? ¿Qué es lo que las píldoras nos están haciendo a nosotros? Luego de regresar a donde estaban los cables y atravesarlos. Nos encontramos con una nueva mecánica en este juego. Los botones. Aquí dice muy bien en grande. Each color button for each door. Lo que significa que alguien es un puerco que anda escribiendo con caca en las paredes. Lo que significa que los botones que presionemos abrirán una puerta del mismo color del botón. Esto se nos introduce con un botón blanco. Una vez lo apretamos, una puerta blanca será abierta. Oye mexican, tengo dos preguntas. La primera es... Acabo de presionar este botón verde, pero no he visto ninguna puerta verde. Y la segunda es... ¿Quién es él? Por Dios perrito con el pito de fuera. Es el Dilophosaurusican. ¿Cómo no lo conoces? Salud, mi Bernardo López, de 18 años. Respondiendo a la primera pregunta... No, no lo sabes. Ni siquiera sabes qué puerta abre este botón blanco. La única forma de averiguarlo es investigando. Oh sí, aquí es donde comienza la investigación. El juego es lineal, pero no te tomará de la mano y te dirá... Oye, mira, es por aquí, mira. Tú tienes que agarrarte los machos e ir investigando piso por piso, puerta por puerta. Para ver cuál de todas acabas de accionar. Y por supuesto, en el camino te encontrarás con muchos más twitchers. Con muchos más cuartos extraños. Y sobre todo, con muchos más sustos. ¡Ah! Te vi, estúpido, te vi. ¡Muere! ¿Era un zombi? Yo creí que eso no era... Luego de presionar numerosos botones, desbloqueando muchas puertas. Y atravesar con éxito todo el laberíntico hospital de Markland. Llegamos al sótano. Donde al romper una ventanilla, nos encontramos con el estacionamiento del hospital. Con la esperanza de encontrar a alguien. Con la esperanza de encontrar a alguna persona a quien poder pedirle ayuda. Hola Firulais, ¿quieres de mi taco? Toma. Puedes pensar que si el hospital se encontraba lleno de monstruos. Podrías encontrar a alguien en la calle a quien pedirle ayuda. ¿Cierto? Falso. La calle se encuentra igualmente infestada de criaturas monstruosas. Perros con cráneos humanos. Arañas humanizadas enormes. Y por supuesto, más twitchers. Los monstruos en las calles se vuelven peores. Las hordas se vuelven numerosas. Toda la ciudad está completamente infestada de ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Acaso mientras nos desmayamos en el hospital, alguien en este comenzó a contagiar a todos? ¿Acaso una enfermedad monstruosa se propagó y nosotros somos inmunes gracias a las pastillas? Nos encontramos con muchas preguntas, pero con pocas respuestas. Es así como logramos salir del estacionamiento, abriéndonos paso a través de callejones. Pasamos por un complejo de apartamentos donde encontramos aún más temibles criaturas. Cabezas sangrientas que nos disparan desde el cielo. Arañas humanoides gigantes con cabezas de bebé. Cabezas decapitadas con una mano saliendo de sus bocas. Y lo que para mí es el enemigo más perturbador y macabro de este videojuego. Un bleeding specter. En español, un espectro sangrante. Todas estas criaturas están más que dispuestas a acabar contigo. ¿Por qué eres la única persona que no se encuentra infectada? Te preguntas, pero no hay tiempo para responder. Lo esencial aquí es sobrevivir. Una vez atravesamos toda la ciudad, David se encuentra con un carro. Este lo roba con la esperanza de poder escapar de la ciudad y de todos los macabros monstruos que se encuentran atormentándolo. Aquí podemos ver como David se aleja en el carro. Pero esta secuencia se nos es representada como otra pesadilla. Donde este navega ciegamente a través de un laberinto. Guiado vagamente por señales de tránsito. Las cuales, de vez en cuando, se convertirán en una trampa mortal. Si sigues las señales ciegamente, morirás. Podemos suponer que esto alude a cómo David se encuentra en un infierno. El cual desconoce. David se encuentra completamente perdido. Y su vida depende de sus instintos. Él no sabe hacia dónde se está dirigiendo. Solamente quiere escapar de los macabros monstruos que parecieran solamente atormentarlo a él. Él se encuentra escapando. Pero, ¿a dónde? Esa es la verdadera pregunta aquí. David estrella su carro en el bosque. Y su huida se arruina. Sin ninguna otra opción, él comienza a vagar por el bosque. Para ver qué es lo que puede encontrar. Si encuentra alguien. O si encuentra algo. Lo que sea. El bosque es una de las últimas áreas del juego. Con muchas cabañas. Y con muchos caminos a seguir. Rodeado de pura oscuridad. En la ciudad, podíamos encontrar una que otra luz que nos ayudaba a guiarnos. Que nos ayudaba a no gastar tanta batería de la linterna. Pero, ¿aquí? Estamos en un bosque rodeado de cabañas. Sin electricidad. Con la poca batería que te queda. Luego del accidente. Con la esperanza de encontrar algo. Perdidos. Y con mucho miedo. Miedo de los sonidos que podemos escuchar. Miedo de poder encontrarnos algo en las cabañas. Miedo de quedarnos sin linterna. Miedo a los monstruos. Aquí David debe administrar muy bien su inventario. Y el factor survival horror se nos vuelve a presentar. Si David se queda sin batería. Todo se volverá completamente oscuro. Pero si logramos resistir. Y logramos navegar a través de todo este laberíntico bosque. Abriéndonos paso a través de la inmensa mayoría de monstruos a nuestro alrededor. Encontraremos tarde o temprano una mansión. La cual no tiene enemigos normales. No tiene a los perros. A los twitchers. O a las cabezas. Esta mansión se encuentra repleta de unos enemigos un tanto curiosos. Sí, esta mansión está repleta de enemigos invisibles. Obras macabras y cuartos que sangran. Las cosas en la mansión comienzan a dejar de tener sentido por completo. Pero no hemos llegado tan lejos para morir ahora. ¿Verdad? Lo más lógico que pueda hacer David para sobrevivir. Es continuar. Sin importar el sinsentido que este está viviendo. Este logra finalmente escapar de la macabra mansión. Y es guiado a un bote. El cual lo guía a una casa alejada del resto. Esta casa es muy importante. A simple vista puede parecer una casa común y corriente. Una zona más del juego. ¿Cierto? Falso. Puesto que cuando entramos al baño de esta casa. Una serie de mensajes comienzan a aparecer en nuestros ojos. Sí. No habíamos visto mensajes desde el inicio del juego. Desde la pesadilla. Sin embargo se nos vuelven a mostrar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién está jugando con nosotros? Tantas preguntas. Tan pocas respuestas. Ve abajo. Una chimenea en la mansión nos indica un camino oculto. El cual debemos de seguir. Una vez aquí. Esta chimenea guía a David a una realidad completamente extraña. Una realidad sin sentido. Una realidad la cual poco a poco comenzamos a aceptar. Nos encontramos en la realidad de este. Nos encontramos en la realidad de David. Aquí pasamos el horizonte de sucesos. Nos encontramos en el punto sin retorno. Las paredes sangran. Se escucha un constante latido que atormenta nuestra mente. Y las alucinaciones, así como las del inicio, se vuelven mucho más frecuentes. Y sobre todo, más aterradoras. Y todo el mundo alrededor de David se vuelve mucho más retorcido. Más irreconocible. Más macabro. Este es el mismo baño del inicio, pero congelado en el tiempo. Interesante. Este parece ser el mismo prisionero de la primera alucinación que tuvimos. Solo que este se hartó y terminó consigo. Aquí es donde el juego rompe la cuarta pared. Y comienza a hablarnos como un grito completamente desesperado. El juego nos grita que no está bien. Que David no se encuentra bien. Y esto es curioso. Puesto que si revisamos nuestro archivo de guardado. Este nombra esta zona del juego como... Cielo. Como si esto fuera el paraíso. Es claro que esto es una mentira. Esto no es el cielo. Esto es el infierno. Nuestro infierno personal. El infierno de David. Las pesadillas comienzan a volverse parte de la realidad. Ya no podemos saber qué es real y qué no lo es. No sabemos si en realidad estamos despiertos. Y como al inicio, comenzamos a seguir los puntos rojos. Estos nos guían a una celda. Nos guían a nuestra prisión. Aquí debemos de combatir a diversos enemigos. A twitchers. A espectros sangrantes. Todo esto para poder escapar de nuestra prisión. Y poder conseguir... La libertad. Apretamos un último botón y nos abrimos paso a través de todos los macabros monstruos. Y es aquí donde nos encontramos con una luz. Una luz que guía nuestro camino. La luz al final del túnel. No tenemos alternativa. Debemos de caminar. Debemos de seguir la luz. Es la única forma de escapar de los monstruos. Es la única forma de conseguir la libertad. Estamos a punto de escapar de nuestra pesadilla. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? No. Oh no. David es un asesino. Todo este tiempo, él estuvo experimentando un mal viaje, el cual lo guió a una completa carnicería. Despierta en una casa llena de cadáveres, de personas a las cuales David les arrebató la vida. Los Twitchers, las criaturas a las cuales les teníamos miedo durante todo el juego eran personas, doctores tratando de ayudarnos, personas tratando de detenernos y en el lado más macabro de la moneda, personas las cuales querían defender su hogar de ti, personas que querían defender a su familia de ti. Ninguno de los Twitchers, ninguno de los espectros eran monstruos. El verdadero monstruo aquí, eras tú. Y ahora, quiero volver a hacerte la misma pregunta del inicio. ¿Tú le tienes miedo a los monstruos? Existen dos versiones de este juego. El Afraid of Monsters original, la primera versión de este juego, que utiliza solamente los recursos de Half-Life y el Afraid of Monsters Director's Cut. En la primera versión del juego, existía solamente un final, el final que acabamos de presenciar, la historia de un hombre atrapado en su propia mente, acabando con la vida de inocentes. Sin embargo, en la Director's Cut, añadieron tres nuevos finales, los cuales cambiaron por completo toda la concepción que teníamos sobre este juego. Para conseguirlos, es necesario pasar el juego de una manera distinta, no matando tantos enemigos y presionando varios botones que se encuentran escondidos alrededor del mapa, los cuales son una chinga buscarlos, están bien dificilones, así como también seguir varios caminos ocultos. Todo esto a partir de la estación del tren. Podemos notar dos caminos, el común, que es el de la derecha, y el secreto, el cual es el de la izquierda. Así que aquí comienza nuestra travesía. ¡Ah! Tengo una huevota de volver a pasar el juego tres veces. ¿Cómo me dan ganas de que algún youtuber haya subido todos los finales hace seis años y así robarle los clips para mi video? Muchas gracias a Fun Channel 2015 por haber subido todos los finales. Por lo que veo es de Rusia, así que desde aquí le voy a decir arigato kosaimas. Oye mexican, pero eso no es ruso, es japonés. Uy, ¿tú qué vas a saber? Tienes el pito de fuera. Una vez pasamos el juego con los caminos secretos y presionando varios botones ocultos, volvemos a la parte final. Aquí volveremos a acercarnos al túnel, como en la primera vez. Pero aquí, algo cambia. En el primer final, cuando nos acercamos a la luz, la luz al final del túnel, no logramos llegar. Y el primer final se nos muestra sin que nosotros podamos alcanzar la luz al final del túnel, sin que nosotros podamos alcanzar la paz. En el segundo final, sin embargo, con el camino alternativo, sí podremos llegar a tocar la luz, sí podremos alcanzar la paz. El final número dos toma lugar en una estación de policía, y parece ser la continuación del primer final. Aquí podemos ver a David siendo interrogado por la masacre que él ocasionó. Sin embargo, él no puede recordar nada de lo que hizo. Eso es todo. ¿Seguro que no puedes recordar nada más? Ya le dije. No puedo. Es jodidamente enfermo. Lo sé. Sin embargo, el final número tres es aún más crudo que los primeros dos. Este comienza con el oficial leyendo un periódico sobre lo que hizo David. Este periódico no solamente nos muestra que el acto tan atroz de David se hizo muy conocido, sino que también nos muestra indirectamente que David ha estado encerrado durante un muy buen rato y posiblemente nunca pueda volver a ver la luz del día. Seguido de esto, vemos un oficial haciendo su rondín de rutina. Él se acerca a la celda de David y abre la rejilla de su puerta, solamente para encontrarse con esta perturbadora escena. David no resistió la culpa y terminó con consigo mismo. Claramente, pudimos percatarnos cómo es que estos tres finales forman parte de uno mismo. Siguen la cronología del primer final, del camino principal del juego. En el primer final, David es atrapado por la policía. En el segundo final, él es interrogado por sus crímenes. Y en el tercer final, él no pudo resistir la culpa. Puedes pensar que esta es toda la historia del juego, que esto es todo lo que el juego tiene para mostrarnos. Sin embargo, te he mentido. No solamente existen tres finales, existe un final más. Un final que rompe todo el esquema que conocíamos acerca de Afraid of Monsters. Un factor importante que olvidé mencionarte es la existencia de estas notas. Durante todo el juego nos encontraremos diversas notas ensangrentadas, que contienen tanto una letra como un número. Como es natural, estas notas se encuentran completamente ocultas y hay que buscarlas en cada rincón del juego para poder acceder a ellas. El orden en el que nos encontramos estas notas es el siguiente. E 23, O 16, G 27, F 26, M 12, I 49, V 2, vacío 45, R 4, E 32. Al principio puede parecer algo raro, algo sin sentido, pero la existencia de esta nota en particular, la que tiene el número 45, denota que esto no se trata de cualquier cosa puesta en el juego, sino que esto se trata de un anagrama compuesto por dos palabras. Y esta nota en blanco sirve como espacio entre las dos palabras que debemos de descifrar. Así que una vez desciframos las palabras y organizamos estas notas en el orden correcto, obtendremos la siguiente frase, forgive me. O en español, perdóname. Al final del juego se nos dan dos caminos distintos. Un camino donde podemos seguir en el paraíso y otro donde nos adentraremos en el mundo de las pesadillas. Sabemos cómo termina si seguimos el camino del paraíso. Así que si vamos por el otro camino, por el camino de las pesadillas, nos encontraremos con este cuarto completamente extraño. Una puerta rodeada de diversos números. Y sí, debemos hacer exactamente lo que estamos suponiendo, culones. Debemos introducir los números en el orden correcto para que la palabra, forgive me, perdóname, sea deletreada. Una vez ingresamos este número, podemos por fin acceder a la puerta oculta en este cuarto, donde se encuentra un pozo. Y una vez caemos dentro, accedemos a una nueva zona del juego. La cual, gracias al archivo de guardado de este, sabemos que esta zona se llama infierno. Aquí exploraremos una versión completamente bizarra del hospital Markland. Esta vez, el hospital solamente tendrá un monstruo en él, nosotros. No sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir. Lo único familiar en esta zona son los puntos rojos. Así que hacemos lo que mejor sabemos hacer, seguirlos. Los puntos rojos nos guiarán a un complejo de apartamentos, en los cuales encontraremos demasiadas pastillas, así como también muchas notas perturbadoras. Mi madre solía apuntar a cosas las cuales quería que destruyera. Ahora, ella está apuntando a tu enemigo. No, no al inocente, al enemigo. El enemigo no estaba a nuestro alrededor. El verdadero enemigo estaba dentro de nosotros todo este tiempo. Este es el verdadero jefe final del juego. Una pelea contra nosotros mismos. Una pelea contra nuestra adicción. La cosa que nos estaba destruyendo todo este tiempo. Algo curioso de esta pelea es que si nosotros intentamos luchar contra nuestra adicción con las armas que tenemos, moriremos. Esta lucha no es física. Las armas reales solamente nos harán más daño. Esta lucha es simbólica. El juego nos guiará a un cuarto, donde nos encontraremos una lanza. Y una vez la agarramos, nos daremos cuenta que esta es la única arma que podemos usar en contra de este monstruo. Debemos de luchar cara a cara, cuerpo a cuerpo, con nuestra adicción. La adicción de David. La adicción de David se ha hecho tan fuerte que lo está sobrepasando poco a poco. Es aquí cuando él debe de tomar una decisión. Se rinde y deja que su adicción tome control de su mente y cuerpo o la supera y acaba de una vez por todas con ella. David está vivo. Él está vivo. Completamente diferente a los otros finales, en este, David logra despertar en el hospital de Markland. Todo este tiempo, los doctores estaban tratando de ayudarlo, luego de que este se desmayara en el baño del hospital. Todo lo que vivimos no fue más que una experiencia cercana a la muerte, una horrible pesadilla. Este es el verdadero final del juego y depende de la decisión que tomemos. Si dejamos que la adicción acabe con nosotros, no despertaremos. Pero si logramos acabar con nuestro demonio interno, con nuestro enemigo, David logrará despertar. Todo depende de nuestra fuerza de voluntad. Todo depende de qué tanto miedo le tengamos a los monstruos. Dejé tanto miedo, le tengamos a nuestros monstruos. Perdóname. Esa era la clave para poder llegar a este final. No le estábamos pidiendo perdón a nadie más que a nosotros mismos. Perdón por todas las veces en las que nos tratamos mal. Perdón por todas las veces en las que nos lastimamos. Perdón por todas las veces en las que nuestros males se apoderaron de nuestro cuerpo. Perdón por haberle tenido miedo a los monstruos. A nuestros monstruos. Podemos tener los primeros finales si tomamos el camino fácil. Si seguimos los puntos rojos, las píldoras rojas, seguir la luz al final del túnel y encontrarnos con la muerte. Pero el final verdadero se consigue con nuestro propio perdón. Enfrentando nuestros monstruos y salvándonos de nosotros mismos. Este es el verdadero final de Afraid of Monsters. Se nos da un recorrido por el hospital de Markland. Esta vez, el recorrido no nos guía al baño del hospital. Esta vez, el recorrido nos guía hacia la salida. Donde David saldrá de este para nunca más volver. Donde David no volverá a temerle nunca a los monstruos. El recorrido nos guía hacia la salida. Donde David saldrá de este miedo a los monstruos. Creo que ya hemos adulado este juego demasiado. Una historia acerca de un hombre roto. Un hombre consumido por una adicción. La cual no puede controlar. Comenzamos como un hombre en busca de ayuda. Y terminamos en una calamidad macabra. A través de una realidad la cual no podemos entender. Pero sí, podemos analizar. La mente del protagonista se va inmiscuyendo cada vez más a la locura. Donde pasamos de un hospital repleto de monstruos a un laberinto hecho de paredes que sangran. No es casualidad que durante todo el juego, nuestro único recurso para curarnos sean las mismas pastillas a las que le somos adictos. No importa cuántas veces juegues el juego. Siempre, pero siempre, recibirás daño de los monstruos. Y siempre te verás en la necesidad de consumirlas para curarte. Por eso, cada vez más, los escenarios se van volviendo más y más caóticos. No es la dirección del juego. Somos nosotros. Nosotros podemos decidir en cualquier momento dejar de tomar las pastillas y no avanzar. Podemos, desde el inicio del juego, no apagar el interruptor. Nosotros mismos vamos deformando el macabro mundo que rodea David. Nosotros mismos vamos deformando el macabro mundo que nos rodea. Esto se ve reflejado incluso al final. Donde a pesar de la gran revelación, esto nos deja más preguntas que respuestas. De todo lo que vivimos, ¿qué fue real? Al final del día, todas las interpretaciones, así como todas las suposiciones que podamos tener son correctas. Tanto las mías como las tuyas, culón. El juego, sin lugar a dudas, envejeció demasiado bien. Sentí el mismo miedo volviéndolo a pasar que, cuando era niño y jugaba todo esto, completamente culiado en mi laptop, todo el apartado artístico es una completa belleza. En la primera versión se notaba increíblemente, aunque, siendo honestos, mucho fue robado del Half-Life original. Pero en esta versión, la Director's Cut, todo es aún más macabro. Los escenarios laberínticos, los enemigos completamente perturbadores y los sonidos son cada vez más y más aterradores. Te da más miedo matar a un enemigo que huir por el sonido que hacen. Uff, no me lo vas a negar. ¿Sentiste algo raro en la cola? Si aún no lo juegas, deberías echarle un vistazo sí o sí. Cualquiera lo puede jugar. Es un mod de un juego que salió en 1998. No tienes ninguna excusa para no disfrutar de esta macabra experiencia, a menos que seas jodido. Team Syscaller Hizo un gran trabajo con este mod. Y puedes notar que lo amo y que me encanta cuando le dediqué todo un video a este perturbador título. Este mismo estudio también ha hecho otras obras de arte en lo que videojuegos de terror respecta, como el tan aclamado Cry of Fear. El título en inglés te parecerá acá, todo corriente, todo común, pero si lo traduces te das cuenta de que se llama llorar de miedo y ahí si te culeas bien cabrón. Un juego capaz de hacerte llorar de miedo. No soy la única persona que ama este estudio. La otra vez en directo un wey me mandó un powerpoint haciendo un análisis profundo a Cry of Fear. No mames qué le pasa, pero dejemos a Cry of Fear para un futuro video culones, porque estoy seguro de que lo amarán tanto como yo. Y ¿saben qué más amo? Obviamente a los preciosos miembros nivel perrito detective del canal. Un gran shoutout, un besito en la cola, unas gracias y un mexiluche pa... ¿Ya me rozan los mexiluches? Lo prometo. Lionel Maquiavelo, LFNM, ¿qué se supone? ¿Qué significa eso? Antonio Valdés, Magic Bat, Lander Javed Vega Pérez, ese es su nombre completo, Doxenlo, Ángel Harp XD, Ángelo Xdo, Aidan Ubu XD, Tuyoki, Yeshua Carmine, Ari López, Marco Romero Torres, Lucatiel Demirra, Anormal Vampire, Anthony Caballero, Polarus, Darian, Gabo, Master of Shadows, Doom, Quique Alcántara, Not a Cringe Name, Farcan, NSKO, Sergio Saúl Sosa Saucedo, ¿qué pedo? Esas son muchas veces en un hombre, WTF. Audio Fur, Javis, Víctor Buina, Nietzsche, Sr. Sazu, Braulio, Zarate Josep N049, Yonaka Kuruayi, Sovietic Union Channel, Emoticones bien locotes, Chris, más emoticones locotes. Minion Bachata, Javi3445, Gasterx, Joselo Crazy Action, Saurofaganax, Chicori7, Osen, Meow32, Cuac, Cuac. AtomBLM, Gaster845, Víctor Manuel Galicia Chávez, Dragonknight06, Peboso, Cíclope23, Mateus Aguilar Pardo, Delancey, Alex Baltazar, Víctor, Facu, El Salvas, Hexus, Bones, S3, no, 654, WTF. Nico, Nico, pero con una línea en el 0, WTF. DanteBlock07, Elisa, Motecito, Gary5, León, AaronXD, JeunMint, Mistamonke, NikeLT, LuisNambo, BuddyPlays, IsNotCentino, MrPluff, Alextor423, Estefa, DemonZero, y para MrChris. Muchas gracias, miembros nivel perrito detective, por apoyar al canal. Tampoco me olvido de ustedes, miembros nivel perrito culón. Muchas gracias por su apoyo, preciosos. No se les olvide unirse a los miembros del canal con el botón unirse, que se encuentra al lado del botón suscribirse, que ya debieron de haber presionado. Ahí pueden revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a sus culonas necesidades. Culones, 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 me tenía que desquitar, no dije casi culones en este video. Muchas gracias por apoyar al canal, hermosos. Es una completa locura. Estamos súper cerca de los 100 mil suscriptores. Es una completa locura. Muchas gracias por todo su apoyo, culones. Los quiero un montón. Espero que les haya gustado este video acá sobre juegazos de terror. Si tienen algún otro juego parecido a Afraid of Monsters, con una estética similar o con una historia que te gustaría que exploremos, por favor, coméntalo aquí abajo, precioso. Estaré emocionado y feliz de poder cubrirlo en un próximo video. No se les olvide suscribirse al canal secundario Abarrotes el Mexican, donde estaremos subiendo contenido más seguido y no como aquí, que subimos cada dos meses. Oye, mexican, pero ¿cómo que estaremos si nomás estás tú? No tiene sentido. Pero no solamente estoy yo, perrito con el pito de fuera. También está el Dilophosaurusican. Y un gran saludo al realoide, por ser dos meses seguido miembro culón supremo. ¿Qué está pasando, mo? Muchas gracias por tu apoyo y recuerda, esto no es una teoría, es la verdad que está pasando. Ya cállate, nadie te quiere, nadie te... Antes de despedir el video, más de lo que ya lo estoy despidiendo, algo que quieras, poner CarlosRM aquí. Este es tu espacio, pon un texto, Carlos, ponlo, es tuyo, es tu espacio. No mames, qué mamadotas, escribe este güey, ¿a poco no? Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderte de ninguna payasada que traiga este. En la pestaña de comunidad, aviso de todo, ando subiendo fotos de mis patas y aviso de futuros proyectos culonzotes. En conclusión, muchas cosas que son de tu interés y que deberías de revisar, preciosote. Ya revísalas, revísalas, ya revísalas. Estad atento para ser el primero en enterarte de todo lo que esté haciendo. Te quiero mucho, y también si me quieres apoyar un poquito más, me la paso todos los fines de semana, de 8 a 12, aquí mismo, en YouTube. Haciendo transmisiones en vivo, jugando payasadas, cosas de terror y jueguitos que te interesan. Te espero en los streams, culón. Donde a veces, hacemos cosas indebidas. Muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós. Adiós.